Desde la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, Jorge, Eliezer Triviño. El cuento del abuelo. Por favor, cuéntame un cuento, dijo la neta su abuelo. Pues bien, hace mucho tiempo existía una princesa que se llamaba Valeria. Se llamaba igual que yo, preguntó la niña sonriendo. Tenía tu misma edad y tus ojos de esmeralda. Era como la luz del día y jugaba como el viento. Una noche tenía sueño y quería oír un cuento. Entonces en el regazo amoroso de su abuelo reclinó su cabecita y mientras oía la historia penetró en el palacio donde estaba la princesa. alisando su cabello. No te duermas Valeria, pues no he terminado el cuento, dijo a Valeria el abuelo. La niña ya no le oía, pues estaba en el palacio con la princesa peinando los bucles de su cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.